Estamos de vuelta, estamos de vuelta en este espacio Plácido de Informa Radio. Antes de irnos a la pausa y correspondiente a un tema que tratamos al principio, al inicio del programa, sobre las cámaras de seguridad, muchos negocios y esas cosas que tienen cámaras para brechar, que no dan las cámaras, pues nos llegó un mensaje de un comerciante amigo nuestro y el cual siempre se ha mostrado a favor de la comunidad. Este dice que sus cámaras siempre han estado a disposición y que pone a disposición sus cámaras para cuando ocurra algo en sus entornos. Son las cámaras de Alex Boutique y las cámaras de Ben Ami, bodega Ben Ami. Esta bodega que está ahí ubicada en la calle 30 de Abril, esquina Colón, y también la tienda, que es oportuna, es oportuno el mensaje de Alex Boutique, porque las personas deberían ir ahora a comprar su pinta para ahora, para las patronales, están a disposición en Alex Boutique, esquina Andrés Pimentel, con las carreras. Entonces, Alex Boutique, el señor lo bendiga siempre, es un comerciante que no tiene cámaras para brechar, sino que tiene cámaras para ponerlas a disposición de la comunidad cuando ocurra algo. Ojalá y nunca se tengan que buscar porque pasó tal o tal cosa. El programa de las fiestas patronales que nos llega, indica que las mismas, en honor a la Virgen, pues inician este sábado 11 con la primer novena, primer día de novena, misa y novena a la Virgen. Esta estará presidida por Mon Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. También el domingo 12 con la segunda novena, esta será recordando el 92 aniversario del nacimiento del padre Luis King. Lleven sus hijos allí, lleven sus nietos. Vamos a acudir allí a escuchar y a presenciar, a rendir honor a este gran ocoeño, ocoeño indiscutiblemente, más ocoeño que muchos que nacieron aquí. Así que, ocoeño, este gran ocoeño. Lunes 13, tercer día de la novena, misa y novena a la Virgen, preside Mon Lorenzo Vargas, vicario espiscopal para la zona pastoral Vallaguana, Llamasá, Monte Plata, dedicada al sector salud, médicos, odontólogos, bioanalistas, farmacéuticos, paramédicos, enfermeras, promotores de salud, clínicas, etc. Sectores 9 y 10, equipo de ofrendas, coordina Iris Baez. Este, el martes 14, el martes 14, tenemos el cuarto día de la novena, misa y novena a la Virgen, esta la va a presidir Samuel Casilla, imagino que esa P es de Párraco, ¿verdad? Dedicada al sector financiero, comercial, bancos, cooperativas, agencias de cambio, ferretería, supermercados, estaciones de combustible, panadería, repostería y colmado, sectores 3 y 4, pastoral social, coordina Patria. Este, el miércoles 15, es el quinto día de la novena, este, todas inician, no he dicho la hora, pero todas tienen como hora de inicio, hasta ahora, las 7 p.m., así que ya ustedes saben, a las 7 p.m. pueden estar por allí. Entonces, el miércoles 15, es la quinta novena, el quinto día de novena, misa y novena a la Virgen, preside Anderson de Jesús Perdomo Lorenzo, esta será dedicada al sector de transporte, Dirección Provincial de Transporte, a su trabajo, y me diversa, Sindicato de Camioneros, Motoconchita y a su Dumicoa. Aprovechar ahí, en esa misa, y ojalá, este, el párrago, la persona que pueda dirigir algunas palabras, veo que va a estar Fernando y Bérgica, son dos muy buenos amigos míos, vecinos, uno de ellos, y esperemos que allí le pidan un, un suicidio, un suicidio, un suicidio de, de por lo menos 50 pesos, a la gente del transporte, para los estudiantes, que con esos 50 pesos coman, o se desayunen, porque 10 pesos que le rebajan a los estudiantes, vuelvo a un gritero, 10 pesos no son nada, eso es lo que hace que uno se coma una menta, y las tripas, ya ustedes saben, se ponen violentas. Este, seguimos con el programa de las fiestas patronales, este programa es, de la iglesia, esto no es de la tarima, esto es de la iglesia, el jueves, si nos llegara el de la tarima, lo diéramos también, el jueves 16, sexto día de la novena, misa y novena a la virgen, preside José Luis, Sedano, esta será dedicada al poder judicial, jueces, fiscales, abogados, y arhuaciles, responsable pastoral juvenil de la parroquia, y sectores 5 y 6, coordina Mauricia, el viernes 17, es el séptimo día de la novena, misa y novena a la virgen, preside Dubán López, esta será dedicada al sector agrícola, banco agrícola, oficina provincial de agricultura, AMPA, IAD, asociación de dueños de invernaderos, junta de regantes, empresas de ventas de insumos y maquinarias agrícolas, responsable de sectores 11 y 12, y renovación carismática, coordina Aracelis, el sábado 18, el sábado de arriba, octavo día de la novena, misa y novena a la virgen, preside Montfrancisco Osoria Costa, arzobispo primado de la arquidiócesis de Santo Domingo, esta será dedicada al sector transporte, dirección provincial de transporte, a su trabajo, IBE, IME diversa, sindicato de camioneros, motoconchistas, y a su dumicoa, responsable sectores 7 y 8, liturgia, 7 y 8 liturgia, coordina Landa. Entonces tenemos por acá, que el domingo 19, noveno día, misa y novena a la virgen, preside José Alberto Lora Guzmán, si no me equivoco, José Alberto Lora Guzmán, es el párrago que teníamos anteriormente, ojalá y podamos estar por allí, para conversar con él, sobre algunos temas. Está dedicada al sector distrito educativo, 0303, ADP, centros educativos, escuelas y colegios, liceos, universidades, OIM, y católica de Santo Domingo, Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Altagracia, y Centro Educativo Padre Arturo, responsable, el Colegio de la Altagracia, coordina Elisa y Marcos. El lunes 20, aquí la hora varía, hay un cambio en la hora, son varias misas, el lunes 20. El lunes 20 a las 4 de la tarde, una misa, presidida por el párrago Pascual Reynoso, este que estuvo un tiempo en Sabana Larga, será dedicada a la parroquia San Francisco, San Francisco Javier, de Rancho Arriba, y San Francisco de Asís, Sabana Larga. Entonces, el mismo lunes 20 a las 6 de la tarde, otra misa, presidida por el párrago Willy Pujols, dedicada a los sectores 17 y 18, La Vigía. También, a las 8, otra misa, misa de las promesas, esta será presidida por el párrago Daniel Arturo Acosta, responsable de sectores 19 y 20, San Rafael, Sabana Grande, y Rincón del Pino, coordina Caballeros de San José. Eso es para el día 20. Entonces, el 21, último día, perdón, último día, día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, a las 8 a 8.45, a Tabales, a Tabales, a la Virgen, de 8 a 8.45. Entonces, a las 9 de la mañana, solemne, Eucaristía, en honor a Nuestra Señora, la Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, estará presidir José Alfredo Rodríguez Párrago, dedicado a todo el pueblo de Ocoa, autoridades civiles y militares, Ocoeños ausentes, Asociación de Ocoeños Ausentes en Boston, Miami, New York, responsable, infancia misionera. En tanto, que el mismo martes 21, a las 10.30, solemne procesión, con la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que fue pintada en Sevilla, España, en 1911, y obsequiada a la Parroquia San José, en 1925, por el doctor Don Bienvenido Carrasco. La imagen fue bendecida por el párrago Ciprián, sacerdote capuchino, en 1925. Muchísimas gracias, a las personas responsables, de elaborar este programa tan bonito, y tan educativo. Aquí también tenemos una reseña, sobre el padre Luis King, tenemos también una reseña, sobre la hermana María José Maceros, y hay otras informaciones, pueden acceder a este programa, pienso yo, a tomar la libertad, de mandar a la gente para allá, yendo a las primeras misas, y a las novenas, para que tengan este programa, y puedan asistir con precisión. Hemos llegado a la parte final de este espacio, será hasta el lunes, Dios mediante, el Señor les bendiga, Plácido te informa Radio.